La gallina al maíz, pa' los pueblos y arroz, pa' la vieja los viejitos y pa' la pota chayó. Pa' la vieja los viejitos y pa' la pota chayó. La vieja los viejitos y pa' la pota chayó. Una vieja los viejitos y pa' la pota chayó. Y de la otra tarea, no me abrazan a tu caña Yo salí para la pareda, me desubo en la juanilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla Para la calle del maíz, para los pollos de la ruta Para la calle del maíz, para los pollos de la ruta Para la vieja no querido Y para la mucha chau, para la vieja no querido Y para la mucha chau, para la vieja no querido Y para la mucha chau, para la vieja no querido Y para la mucha chau Una vieja rey un beso, era suerte a mucha racha Una vieja rey un beso, era suerte a mucha racha Y llegaba a la tercera, donde había salta a mucha chau Y llegaba a la tercera, donde había salta a mucha chau Y llegaba a la tercera, donde había salta a mucha chau Y llegaba a la tercera, donde había salta a mucha chau Música Yo salí para paredes, me revuelvo en la cualita yo salí para paredes, me revuelvo en la cualita a comprar te cada unidad Que se llega a la moristad, que se llega a la moristad y se llega a la moristad, que se llega a la moristad locker, que se llega a la moristad ¡Gracias!